Nacajuca, Tabasco, 15 de junio de 2012. Los candidatos de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, el profesor Pedro Landero López para presidente municipal y el doctor Uriel Rivera Ramón para diputado local, recorrieron las calles del poblado Oxyacaque, la ranchería El Sitio, Isla Guadalupe y poblado El Chiflón donde fueron recibidos con gran entusiasmo en cada uno de los hogares de estas comunidades, exhortándoles su total apoyo y respaldo. Esto, debido a que los gobiernos priistas los han tenido en el total olvido y abandono. Queremos un cambio verdadero, queremos apoyo al campo, queremos que Pemex pague las afectaciones a nuestros campos, lagunas y ríos ya que solo eso nos ha dejado Pemex contaminación, sostienen los pobladores. Las propuestas de campaña de los dos candidatos fueron bien recibidas por la población tales como el dragado de los ríos y construcción de bordos, mecanización del campo, dotación de semillas germinadas, créditos para el campo a tasas de interés cero o muy bajos, apoyo a la pesca, útiles escolares gratuitos para jardines, primaria y secundaria, pensión para adultos mayores, madres solteras y discapacitados, apertura de la radio chontal, construcción de la nueva plaza de las artesanías, entre otras. La joven Karina Rodríguez Rodríguez les pidió a los candidatos de la manera más atenta que apoyen a las comunidades marginadas y golpeadas por las inundaciones cada año, ya que la mayor parte de sus tierras permanecen bajo el agua y no pueden ni cultivar ni para el consumo propio. Sé que vamos a ganar con el cambio verdadero, pero cúmplanle a la gente. El señor Teófilo May comenta a los candidatos que él comenzó el movimiento con Andrés Manuel López Obrador, soy un hombre de lucha que he participado en todos movimientos para que se logre el cambio y les pido que ustedes continúen con esta lucha que no la abandonen. Queremos un cambio para el país y para nuestro estado ya basta de tanta marginación, desempleo, corrupción vamos a ganar con los candidatos de la coalición este primero de julio.